El nombre de las islas nos recuerda al instante a un pájaro doméstico cuyo ancestro original es el canario silvestre. Conquistados por su hermoso canto, los españoles lo pasearon por Europa como símbolo de lujo y sofisticación. En el pasado fueron conocidos también como pájaros de azúcar y sin duda siguen siendo muy aficionados al fruto maduro del madroño. Las frutas que se desprenden son aprovechadas por otras aves. Como por ejemplo el pinzón vulgar. En un archipiélago rodeado por el océano en el que los recursos son escasos no se puede ser demasiado exquisito. Tras las intensas lluvias de primavera se forma en las cañadas alguna laguna estacional cuya permanencia será efímera dado el clima extremo y el sustrato sobre el que nos encontramos. Las aves aprovechan la ocasión y se acercan a beber a sus orillas muchas especies que provienen de toda la zona, como canarios, herrerillos, pinzones azules o tórtolas. A visual gift amidst sombre landscapes and a joy for residents and visitors from the suburbs, like the canaries. Perhaps it is not a fortuitous encounter. Maybe the usual resources are scarce, making seasonal migration and a change of diet a must for insectivores like the blue tit. Even radical granivores like the chuffinch sink their beak in this hard to get exquisite pulp. Canaries are not frequent in the high mountain but the energy hidden in hundreds of flowers more than compensates the expense of reaching these distant buglosses. Each bond hides a reason, a function, sometimes yet to be discovered. The agaves inflorescences are nectar springs, an unexpected energy source that attracts canaries like moths to a flame. In the middle of spring, the sow thistles are an unexpected curiosity for the canaries. It is not a matter of hunger. The seeds are too small for their strong beaks. They want the papoose that will make their nests warmer and more comfortable. And they take them in bundles. The only way I while the talus can come. I need to meet a little sooner than this time. What's the panoose? If you've found the Now we have a small of the food through the river. So let's see if we can get your own water. The river, the river, the river, the river, the river, the river, and the river. We have to make our own water. I'll take this boat. We have to get on the river now. Gracias por ver el video Gracias por ver el video